Muy buenas tardes amigos de los medios de comunicación, amigos de Zacapuaxla, en especial en esta Junta Auxiliar de Comaltepec. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy a la entrega de las escrituras de este predio. Un predio donde yo sé que toda la gente depositó su confianza en algún momento cuando hicieron la gestión, iniciando nuestra administración porque tenían un problema sobre la saturación del panteón viejito, al que ellos le nombran, decirles que el presidente auxiliar junto con el comité anterior lo recibí en la presidencia municipal donde hicieron la petición de ese predio donde querían un terreno para enterrar a sus fieles difuntos y pues nosotros le dimos seguimiento a esa petición, fue un trámite largo, complicado porque al inicio no había quien nos pudiera vender un espacio, un terreno y obviamente después de un año al cambio del comité, nuevamente el nuevo comité empezaron a tener pláticas con la dueña de este predio donde doña Margarita Soto nos decía que sí estaba en las condiciones de vender su terreno y bueno nosotros estábamos en la mejor disposición donde se hizo el convenio que se tenía que realizar con la dueña y obviamente la administración actual que encabe su servidor, tuvimos un acuerdo y donde se compró ese predio y hoy estamos entregando ya las escrituras porque después de hacer ese convenio, ese trato se hizo el trámite correspondiente para entregar las escrituras obviamente en tiempo y forma y hoy estamos entregando las escrituras. Suceden casos que en algún momento construyen inmuebles donde ha sucedido que luego empiezan a construir una aula, empiezan a construir una clínica, caso de algunos lugares pero no tienen la certeza jurídica y es importante tener la certeza jurídica porque a través de los años suelen suceder problemáticas que no se prevén antes entonces hoy tienen una certeza jurídica donde pueden hacer uso de esto legalmente porque así tiene que ser y bueno dejar problemas a las demás autoridades que vengan en solamente comprar el terreno sin la certeza jurídica es complicado, es bien difícil pero hoy estamos entregando esa certeza jurídica, ese documento donde avala que es para el ponteón de esta Junta Auxiliar. Seguimos trabajando, domingos no hay día, no hay hora, no hay descanso en los últimos aproximadamente 7 días de nuestro gobierno vamos a seguir trabajando, entregando obras el día de mañana y bueno todos los días que nos quedan porque así debemos lograr que se siga trabajando para que en Zacapuáxla se siga viviendo la grandeza. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos.